¡Suscríbete al canal! ¡Ahí! Pues te lo ves Y ahora vamos a seguir haciendo esto Que sí, que... Estamos haciendo, venga, basically Mientras no mirabas, he hecho esta aguja ¡No, no! Yo no sé qué hacer ¡Qué mierda! Ahora esta aguja es de acero y ya se está oxidando En tipo real Vamos a hacerle un pavonado para que aguante mejor el óseo No quería desaprovechar la ocasión para decir que pavonado, el que tengo aquí con... Es el tratamiento que se le da a los rifles Yo creo que es eso, no sé, es que no lo tengo Chupito de llave Esto es aceite de motor viejo Lo que vamos a hacer es calentar esto hasta que se llame a temperaturas ¡Hostia! Lo calentamos con el soplete, que coja 200 y 400 grados, no lo sé Y luego al aceite, y va a oler peor todavía Según se va calentando, va a ir cambiando de temperatura ¿Ya he escuchado lo que has dicho? Que eres más tonto que... Es tontísimo, tío Lo que decía que según se va calentando, va a cambiar de color A medida que se oxida, se pasa de amarillo a azul Mira, ahora es azul, para, 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 para Mira, justo azul Ahora ha pasado de ser azul a ser gris otra vez Y ahora, a bañar Mmm, delicioso ¡Hostia! En la cámara no se huele, pero... ¡Wow! Que peste, eh Huele como a pedo malo, eh Que no, para tanto, joder No quiero ir a tu casa Abonado no sé si lo hemos hecho, pero está azulito, está ya tostado y esto ya no se osiga Lo siguiente, el gatillo Mira Vamos a soldar estas piezas Mira, esto así parece una pilililla, eh De las que a mí me gusta No, 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 es broma Para soldar aquí con estaño Hay que echar decapante Ya lo sabía yo Muy bien, chaval Es que aquí es guapo, oigo Valerio Mira, esa es la película que queda de estaño entre las dos piezas ¿Lo has visto o no? Sí Mira, estas cintas teflón Por el chicle ese que se enrolla Fumo el kilométrico Un boom 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 Mucho más chicle Fusos porros te los lias perfecto Pero esto no se lia el teflón Se aprieta, queda fatal Queda fatal porque yo fumar porros, no fumo porros ¿Vosotros así? Pónaislo en los comentarios ¿Si? ¿Te habéis hecho igual? ¿Te habéis hecho igual? Amigo, ¿Cuál de atrás? Es pesadito El gatillo terminado Resulizamos Esto que tú has sellado, está bloqueando Salen pedos por ahí Vamos a probar con esta boquilla más fina Vale, ahí rope Vale más agua por aquí ahora mismo que por aquí Pero venga Estamos ordenando ahora aquí Que está tensidado ahí dentro, Fran Te vayas y caes Y dale, que tonto Como una pipa Una cachimba ¿Estás sorbiendo, marrano? Hemos cableado aquí para ponerle dos cañones Que esté guapo esto Metina Una empuñadura aquí de calasnikov Para que esto quede guapo, ¿no? Vamos a montar todo esto, venga Ya está Así, Sergio, ¿te gusta? Esto aquí enchufado Hay que montar aquí algo de estructura, algo de sustancia Hemos cambiado ese tapón de plástico Por este de hierro que se pueda soldar a la estructura Esta ferralla Vamos a doblar por aquí Esto muy gordo Le vamos a hacer unos cortes hasta la mitad Y luego ya doblamos Que bien, hasta la mitad, que bien Sí Hay cosas más bonitas, dos iguales Vamos a ver, aquí nuestra cantidad Mira Esto es difícil, ¿eh? Hay que hacer así Esto habría que ponerlo aquí Sujétame esto, niño Así, ¿no? Y ahí un travesaño Esto en mi cabeza era de otra manera Su cabeza es una espectacular Estupendo Nacido para esto Parece ahora una muleta de esas de la guerra Me quemó el sobaco Y el traga bien Uy, qué maravilla ¿Soldamos? Es que esto... Es que esto está guapísimo, tío Vamos a terminar esto Oye, pues este muelle de sofá Perfecto aquí, ¿eh? Va justo de... Lo que pasa es que... Es que se va a ir para adelante ¿Tú crees? Jajaja Bueno, pues vamos a volver al plano original Venga, la última soldadura La conjuramos Como ya he visto en otros vídeos Si no se conjura la soldadura Es como si no nace soldadura No ¡Conjura! Santo, 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 santo Santo es el Señor Llenos están Cielo y tierra de tu amor ¡Feliz! 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 Esto no es grave, Sergio Porque si nuestra soldadura ha sido de psicópata Esto es más todavía ¿Ya está frío, hombre? Mira, vamos a cantiarlo Es que yo soy esturiano, ¿sabes? Es que no... Es que estoy intentando forzar el acento de Almería Poder mi c*** Pero es que soy esturiano, tío ¿A quién quiero engañar? Pues lo tengo en la... En la sangre ¿No? ¿No? Vamos a ponerle la vía a esto Echa una mano, eh Sujeta una mano, eh Sujeta una mano Es la fístula también No te puedo echar una mano La verdad es que estoy haciéndolo yo al final Sí, sí, sí Esta de aquí Esta... A la otra garrafa Bombonas, botellas Tranquilo Aquí ya se me ha montado A ver... Me he quedado por la leche Esto es pieza de cojones Dios La haría es una escuela ahora mismo, eh Esto es para irse aquí a Columbus ¿A ver qué pasa? ¿Quién se ríe de mí por favor? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién se ríe de mí? Tórico, tórico guapo Hola, un pesito, para darle un poquito de, para que el hombre no sufra, mira, que preocuparse por la seguridad siempre y el bienestar. Es solo un mango, esto por aquí y esto por aquí, esto más cómodísimo. Los que no habéis estado atentos como Francisco, aire comprimido aquí en esta bombona, nos sale el aire comprimido de aquí y nos entra al destintor pequeñito, entra directamente a la cámara. En el destintor pequeñito tenemos la aguja que recoge el agua y nos saca el agua por aquí a la entrada del gatillo. Bueno, ahora está la seguridad puesta, apretamos el gatillo, deja pasar el agua, viene por todo este cable que la verdad se nos ha quedado un poco largo y ya va al cañón, en el cañón tenemos las últimas válvulas para decidir qué disparamos. ¿Está enterado? Sí. Ahora vamos a terminar los cañones, poner los acoplamientos para que disparen. Para que se enfrieste vamos a darle con un poquito de agua, qué casualidad que tenemos agua dentro. Este cañón, que es como una escopeta recortada. ¡Ah! ¡Quítamela encima! ¿Con qué vamos a disparar? Pues esta boquilla de soldadura, que tiene un agujerito de milímetros, le echo una rosca para que entre aquí en otro acoplamiento de estos, lo hagáis con su tórica y todo. Ese es de petición, ¿no? Un cabezal de pulverizado, esto es de lo que rega a las plantas. Un sueño hecho en realidad. Está buenísimo en ver así, ¿eh? Contestativa. ¡Yea! A ver, disparad, disparad. Te has quedado sin munición. Pero mola eso que hace, ¿eh? Pero es que mira todo el rato que está disparando, es que no puede ser. ¿Por qué no para el chorro? El chorro principalmente tarda en parar porque estas mangueras que son bastante largas pasando goma y son elásticas, entonces se acumula presión ahí y cuando cortas se vacían. Vamos a cambiar esta manguera por unos tubos de cobre y vamos a intentar ponerle una válvula antirretorno que recordaréis de anteriores episodios. Esta tarada a cuatro bares entonces en el momento en el que baja la presión, que ya no es la presión de suministro, se corta. Entonces lo ponemos, el link de lo de la válvula está ahí, ¿no? Aquí a la... ¿He ahí? Vale, vamos. ¡Fuego! ¡No! ¡Uy, es que es gustoso! ¿Esa agua calentica? ¡Venga! ¡Cambarracho! A ver, chavales, buenas tardes. Aquí no se puede estar, ¿eh? Esto hay que desalojarlo. No, por favor. No se puede acercar, ¿eh? Por esto es el COVID, te denuncia. Eh, comisario, esta gente no quiere robar. Pero si no estamos haciendo nada. ¿De acuerdo? Que no lo van a hacer. Nada, porque... Ahora no se puede... Se disuelve la manifestación. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venga! Vamos a poner el silenciador. Es que si no nos molesta la vecina. Vamos a darle muerte. Y así es como se reproducen las patatas. Esto es la semilla. ¡Vamos! 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 Nos vemos el próximo video. ¡Se vemos en el próximo video!